Ahora, Matu va a tirar de la manta y vais a tener 20 segundos para mirarlos y luego la vas a tapar y tenéis que decir lo que es, ¿vale? ¿Preparados? Mirad a la manta, preparados. No sé leer. ¿Qué? No sé leer. Bueno, pero son objetos. Preparado, listos, ya. Discos. Qué fácil, discos. Sabré decir discos. No son discos. No, no son discos, son pelis. ¿Son pelis? Pelis. Vale, Diego, pelis y punto. Ah, pues tienes que decir que pelis. Es que no conozco ni una. Ni yo. Pues ese es el problema. Y cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. Adiós, Bubi. ¿Por qué te has pintado de gato? No, es un gato. Es un tigre. Ah, es un tigre. Y yo lo sé.